Vamos a bailar esta cumbia que lleva por título Cumbia pa' la banda Tiene el ritmo para bailar, tiene el ritmo y sabor Dedícasela a tu banda que hoy vino a disfrutar con el famoso Cumbia Cumbia pa' la banda, para bailar y gozar Escúchalo Qué, 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 qué sabor Cumbia, qué sabor Pero qué sabor Bisa Escúchalo Escúchalo Baila, baila, goza, goza Baila poderosa Bisas Bisas ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Cumbia que sonaba Y los brazos no paraban De bailar con las muchachas Baila, baila que baila Dos playeras mejor Dos playeras Baila que seguía Baila, baila, baila Los brazos no paraban Cumbia que center Crédción Baila, 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 baila La copia que sonaba Los matos no paraban Dos playeras Dice La copia que baila La copia que sonaba La copia que seguía Baila que baila Los matos no paraban Grábale papa Pero que no tiemble la mano papa Que no tiemble de excel Vámonos a la patirri Así, así Aguas, aguas, aguas Aguas papa Deja el sabor Deja el sabor Cumbia Cumbia Ya llegaron las playeras Llegaron las playeras Échame dos playeras Suéltalo Cumbia Mira como la baila el muéganos Mira como la baila el muéganos Así, 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 así Cumbia Un saludo a la baila de la ruta 46 De Marte de los malqueridos Y la gente de la 28 de octubre Sete famoso Dice El más poderoso Cumbia Este noche Sabe Así Dice Sabroso Sabroso Lo que se nos paraba El más poderoso Es más que Dios Y la gente cuide Tu familia poderosa Nunca te olvides Que nos de barrio Chepo San Luis de Buinoyota La chica La chica soy borra Biqui Y Mimi To' Vamos a chillar de Romero, la chamarita de los ojitos bonitos, hoy y siempre, a la manchaca, dice. Baita que baila, la tibia que sonaba, goza que goza la tibia que seguía, baila que baila y los pasos no paraba, goza que goza la tibia que seguía. Aguantame papá, aguantame tantito, a ver, no puede haber niños hermosos así, quítate tu playerita, quítate tu playerita, quítatela papá, quítatela, quítatela ahorita, ponte esa, ponte esa papito, yo te la agarro, ponte la papá, baila, baila, goza, goza, baby. Vístame ese poderoso, tu gorra así está chida, hermano es de la América. Vístame ese poderoso, suéltalo, ahora sí, esa para ti papá, ven, ven papá, pórtate bien, cuando tengas hijos cuídalos así, eh, cuando sale, el que sigue, el que sigue. Baila, 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 goza, goza, quítate esa, no está rota, pero es de la América. Vístame esa pequeña música. La gente no paraba, el baile reventaba El baile no se veía, la fiesta se caía La chica se paraba, la copia se pasaba Y los brazos no paraban, de bailar con la copia Ni una playera puedes poner Se va la cumbia, cumbia pa' la banda Y la banda, del famoso Que lo necesita y esa, échame otra gorra Yo sé que quieres a mi presidenta, pero Échame una del famoso por ahí Me encantan los niños y las niñas Échenle ganas chiquitines, pórtense bien No anden ahí metiéndose chingadera A ver, pásame una playera y una gorra por favor Para él, por favorcito Mis amigos, ahora sí ya nos vamos Gracias